Tenemos la suerte de poder charlar hoy a las 7 y 5 y algunos minutos más de la tarde con Alejandro Sequeira, que es biólogo y él es especialista en el tema y en el mundo de los hongos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosco? Bueno, bien. Contento de que podamos tener esta charla, que creo que va a ser muy linda, sobre el mundo de los hongos. Me gustó muchísimo esa introducción. Me daba la sensación de que esa voz estaba paseando por un bosque. Bueno, sí. Vos sabés que es un oyente que solía venir más a la radio cuando el programa lo hacíamos a la noche, después cambiamos de horario. Y habló del micelio. Y nosotros el otro día tuvimos una charla, contémosle a los oyentes, previa, donde pactamos esta entrevista. Y vos me dijiste algunas cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? En relación al tema de los hongos. Me dijiste algo así como que nos parecemos bastante los seres humanos a los hongos. ¿Te parece que arranquemos por ahí? Bueno, sí, es un tema tan inmenso que, bueno, hay que encontrarle una punta. Y el tema del parentesco es algo que se descubrió hace no tanto tiempo. En realidad, de punto de vista de lo que es el ADN, nuestra composición, y lo que es la filogenia, o sea, la historia de la evolución de nuestra especie, nos emparenta muchísimo más con los hongos que con las plantas. Y digo esto para marcar esa diferencia importante, ya que los hongos siempre han estado bajo la sombra de la botánica, de los estudiosos de las plantas. Y vos fijate que recién pudieron conquistar un reino propio, el reino fungi, en el año 69, cuando se propone, el señor Whitaker propone una clasificación de los seres vivos en base a cinco reinos, y se plantea por primera vez a los hongos como seres vivos totalmente distintos a los animales y a las plantas. O sea, pudieron conquistar el reino propio. Vos me decís... Se hacen estudios evolutivos y se llega a la conclusión y se encuentran un montón de parentescos en donde sí, evolutivamente, estamos más cerca, con ciertos extremos. Por ejemplo, yo te comentaba la otra vez fuera de este encuentro, de que uno de los gurús norteamericanos más importantes de los hongos, que es el señor Paul Stamets, él a veces lleva la cuestión al extremo diciendo de que los humanos en realidad somos hongos, somos hongos evolucionados. Ahora, vos me dijiste recién cinco reinos. Uno conoce el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Ahí ya metiste un poco la pata. Ah, bueno, bueno, dale, corregime, corregime así aprendo. Estamos hablando de reino de seres vivos y por ahora las rocas, las piedras, el mineral... Ah, bueno, bueno. Entonces, ¿cómo serían los cinco reinos, Alejandro? Claro, los cinco reinos, según la propuesta, vamos a pensar de que los hombres hemos invertido, los científicos, muchísimo tiempo en nuestra vida queriendo encontrarnos nuestro lugar y el lugar de los seres vivos en una taxonomía, en una disciplina que trata de clasificar y diferenciar a los seres vivos. Hay muchas opciones a lo largo de la historia, desde el INEO en adelante. Ahí, por ejemplo, el INEO fue el que planteó el reino mineral, hablaba de tres reinos, animal, vegetal y mineral, pero el señor Carlos Lineo tuvo que después dar vuelta atrás, por lo menos con la propuesta de reino mineral, ya que eso no son considerados seres vivos. Entonces, Whitaker propone cinco reinas, animal, vegetal, el de las bacterias, el de los protistas, el de los hongos. Y las bacterias, generalmente, a veces se dividen hasta en dos bacterias primitivas y bacterias modernas, que son arqueas y bacterias o eubacterias. Aparecen los protistas como una categoría, como un reino aparte también, que muchos discuten o discutimos si realmente no es una categoría de cajón multiuso, donde lo que no ocupó, en distintos lugares se metió dentro de los protistas. ¿Qué serían los protistas, el reino protista? Un ejemplo. Y un ejemplo serían los famosos protosuarios o animalculos. ¿Vos te acordás que el creador del microscopio, el señor Lewenhoek, que era un óptico, no era biólogo, pero era un naturalista increíble, él fue el primer hombre en poder ver, por haber trabajado sobre las lentes y haber creado ese microscopio primitivo, primigenio, fue el primero en ver un montón de tipos de células y entre esas cosas vio células vivas en una gota de agua, de agua estancada, a lo cual él le llamó animalculos, pequeños animales que pasaron a ser lo que después estudiábamos en la escuela, en el ICO, como protosuarios o animales primitivos. La meba. Los protosuarios están clasificados dentro del reino protista. ¿Sería la meba, el paramecio que estudiamos en la escuela? La meba, el paramecio, la vorticela. Incluso hay una cosa muy curiosa porque hay un grupo de hongos, o por lo menos lo estudiábamos como hongos, que se llama mixomisetes, muy interesantes, sus frutificaciones son tremendamente diminutas, estamos hablando de unos pocos milímetros, a tal punto que seducen mucho al fotógrafo de naturaleza que utiliza macro o hace macro fotografía con lentes especial, iluminación especial y hacen fotografías de mixomisetes que son totalmente increíbles en cuanto a belleza y biología. Pueden buscar, googlear mixomisetes en Instagram, van a encontrar un montón de colgados locos por los mixomisetes. Hoy son considerados ex-hongos y fueron pasados a un grupo que se llama misetosuarios dentro de los protistas. Pero eso son clasificaciones taxonómicas. O sea, vos decís, bueno, los protosuarios, la paramecia sigue siendo paramecia, pero hoy la incluimos dentro de tal reino. Y los hongos tienen esta cuestión maravillosa de ser un grupo de seres vivos. Vos dijiste miselio, apareció esa palabra en escena radial, que no todo el mundo sabe exactamente qué es un miselio. Y yo le diría que para partir el miselio es el hongo, el hongo en sí mismo, el cuerpo del hongo en su permanencia más duradera. O sea, el cuerpo de los hongos, los hongos superiores, está formado por filamentos microscópicos que crecen como una malla, como una red, en el lugar que encuentran alimento. En ese sentido, esa formación es lo que nosotros llamamos un miselio. Ese hongo, constituido por el miselio, en un momento se va a reproducir, tiene la energía suficiente, la madurez suficiente para poder reproducirse mediante esporas. Ahí está la gran diferencia con las plantas que sabemos que se reproducen por semillas. Y para producir las esporas genera unos cuerpos fructíferos que vos lo mencionaste o este señor lo mencionó al principio que es los hongos que compras en supermercados. En realidad, lo que compras en los supermercados, la hírgola, los champiñones, no son estrictamente el cuerpo del hongo sino que es su aparato reproductor, su aroma, el que forma las esporas. Es como si, vamos a ser, uno siempre cae en hacer analogías con el mundo vegetal del cual estuvimos siempre a la sombra los micólogos. Pero, es como si tuvieras la manzana en la mano. Si tenés un champiñón es como si tuvieras la manzana de un manzano. ¿Y dónde está el manzano? Bueno, ese es el miselio, ese que está en ese caso bajo tierra alimentándose materia orgánica, miselios que pueden ser, piensemos que están formados como una red a la cual Paul Stammett habló como Internet de la Tierra, así la nombró, pueden ser gigantescos. De hecho, por mucho tiempo, el ser vivo más grande del mundo, y ahí los niños en la escuela levantan la mano y dicen, ah, la ballena azul, bueno, todo lo que se conviene en el imaginario de lo que es es el omnipresente reino animal al cual pertenecemos, y sin embargo, el ser vivo más grande del mundo es un hongo, un miselio de filamentos microscópicos que cubre un área de casi cuatro hectáreas, o sea, es inmenso, su diámetro es gigantesco. ¿Dónde está ese bicho? ¿Dónde está? Vive ese bicho, ese bicho vive en Oregon, Estados Unidos, bueno, a la prensa norteamericana que le encanta poner nombretes, yo creo que medio celosos del monstruo del lago le pusieron el monstruo de Oregon, vengan a ver a ese miselio gigantesco que es el ser vivo más grande del mundo. Ver es en realidad casi una metáfora, ¿no? Porque cuando no está reproduciéndose justamente ese miselio es invisible, está dentro del terreno. En este caso se alimenta de árboles, es un hongo adaptado a descomponer la lignina y la celulosa que son sumamente son sustancias sumamente duras, rígidas, y bueno, los hongos son los únicos organismos que degradan toda la madera del planeta. Yo digo y me encanta decir que los hongos saben hacer vida del árbol caído, jugando con la frase, y es así, porque lo que hacen es degradar la lignina, degradar la celulosa, liberar sustancias que son nutritivas y que están en el comienzo de una nueva vida, o sea, la podredumbre de la madera genera un reciclaje de nutrientes para poder dar paso a una nueva vida. Si hay una verdadera regeneración o está asociada, yo creo, o resurrección al proceso de lo que es el ciclo de la vida en función del motor de los hongos, de esos grandes descomponedores. Y ese monstruo de Oregon tiene una cuestión muy interesante que se alimenta de los árboles, árboles en pie, árboles vivos, actúa como un parásito, se alimenta de tejidos vivos, a tal punto que la mayoría empiezan a caer, o sea, es una etapa del hongo, imagina ustedes, David y Goliath, filamentos microscópicos contra un gran árbol, y ese árbol cae, vencido por el micelio de Armilaria melea, el hongo de miel, este que vive en Oregon, a tal punto que trabaja como un como un leñador. El momento que cae el árbol, el hongo cambia de estrategia biológica, se empieza a alimentar de materia orgánica del árbol mientras lo descompone. Se empieza, se convierte en organismos a prófito, que son aquellos que se alimentan de materia orgánica. Uno no puede hablar, obviamente, de punto de vista científico, de inteligencia, a no ser que discutamos y hagamos un debate de qué definimos por inteligencia, pero sí de adaptabilidad y una plasticidad biológica tan fenomenal que son capaces de hacer esto que te acabo de decir, trabajar de una manera, alimentarse, cambiar, cambiar el guión y seguir alimentándose. Estamos hablando con Alejandro Sequeira que es biólogo y no sé cuántas cosas más porque la verdad que me doy, digamos, siento claramente que sos un tipo con mucho estudio, mucho conocimiento y además me imagino que tenés conocimiento de campo, es decir, no me extrañaría que me cuentes que haces salidas con cierta frecuencia a ponerte, digamos, al encuentro de distintos tipos de hongos y actividades por el estilo. Rosco, si yo te dijera que tenía miedo de llegar tarde a esta entrevista porque estaba a un kilómetro de aquí haciendo fotos de una especie que me llamó mucho la atención y que estamos tratando de identificar con un gran micólogo argentino que se llama Francisco Cujar del Conicet de Córdoba y él está ahora en Europa pero mirá lo que son justamente las redes no las redes precisamente del micelio fúngico pero la red la internet real estamos en comunicación yo fui a buscar ejemplares los discutimos quedamos muy entusiasmados porque es una especie que no ha sido citada sería la primer cita mirá lo que te digo Rosco de esa especie para Uruguay y por lo pronto para el cono sur porque tampoco está citada en Argentina y eso sucedió unas horas atrás le quiero contar a los oyentes que llego Alejandro digamos por curiosidad porque siempre bueno uno cuando hace radio está un poco con mirada y con escucha de productor y vi un video donde vos estabas mostrando un hongo en un árbol no recuerdo si era un roble donde vos explicabas y ahí me metí en tu perfil me puse a indagar un poco y la verdad que estoy muy contento de poder haber dado contigo y te cuento que llegaron algunas preguntas porque como hay oyentes que miran el flyer y tal vez bueno también tienen sus inquietudes hay algunas preguntas para hacerte de todo tipo por ejemplo el merto de floresta dice ¿de dónde viene la frase estar solo como un hongo? es una de las frases más injustas que he escuchado en mi vida incluso muchas veces comento que hay otra frase que dice muy similar que dice me aburro como un hongo yo digo si ustedes hicieran lo que hacen los hongos no tendrían tiempo para aburrirse imposible porque imagínense cada segundo millones de organismos microscópicos trabajando para degradar materia orgánica y si no el planeta sería un gran basural de materia acumulada en la superficie el planeta en que vivimos es así gracias a que existen los hongos pregunta Cecilia que también lo han preguntado alguien acá porque tenemos una sala de chat ¿cómo saber qué hongo es comestible y qué hongo es venenoso? ¿hay alguna manera? bueno ahí viene la parte como de frustración a la cual todos nos tenemos que enfrentar en algún momento de la vida como una cuestión de elección no existe ninguna regla que te permita diferenciar cuál es comestible y cuál no lo que insistimos muchas veces que esa regla si existiera es la del conocimiento de las especies tenés que conocer las especies para eso bueno trabajamos muchísimo el tema de divulgación divulgación científica divulgación popular para hacer talleres para hacer salidas de reconocimiento las que llamamos micosenderos es más a las reglas que a veces mencionan libros no quizás modernos pero un poco más antiguos hay una que es la famosa regla del ajo que dice que si vos servís una seta un hongo que juntás en el campo con un diente de ajo si ese ajo se vuelve oscuro es una seta venenosa y eso es totalmente un folclore un mito popular que es muy difícil a veces de tirar abajo pero que es muy importante tirar abajo así como el árbol que hablábamos hoy en el sentido que es cierto hay setas que son muy tóxicas tóxicas mortales y esa esa técnica del ajo no no permite diferenciar no funciona la hemos probado muchas veces y el ajo generalmente siempre ennegrece no te da ninguna indicación de que esa seta sea sea tóxica de todas maneras Rosco si me permitís le quería decir también al oyente de que hay muy mala prensa con los hongos en el sentido que son muy pocas las especies en relación a todas las demás muy pocas las tóxicas en Uruguay por ejemplo hay 3 4 especies que podemos considerar tóxicas mortales y después hablemos de que el reino de los hongos tiene se estima unos 5 millones de especies de las cuales se descubren 2000 especies nuevas año a año que bárbaro o sea que el panorama es totalmente diverso y otra cosa que hay que puntualizar que hay gente que piensa cuando uno dice esto no es comestible no quiere decir que tenga toxinas hay hongos que no son comestibles porque directamente son duros no son palatables tienen un sabor que no agrada pero no quiere decir que tengan toxinas el hongo más problemático en Uruguay al menos es un hongo que se llama loronja verde en inglés el sombrero de la muerte de Deathcap Amanita phaloides nombre científico también hay en Argentina pero en Argentina uno de los que está en el ranking número 1 si bien estoy bien informado es otro hongo que es el hongo que se llama clorofilum molibdites le llaman el hongo de láminas verdes yo tengo casi la idea que es ese hongo que aparece en la tapa de uno de los discos de los piojos no recuerdo el nombre pero si hacen un poco de memoria van a poder ubicar esa tapa de los piojos que aparece una seta un sombrero que parece que tuviera casi un pezón en el medio del cual era anaranjado bueno ese hongo es ese hongo tóxico mortal que mucha gente en Argentina confunde con unas setas llamadas parasoles o macrolepiotas que son muy ricas y les gusta mucho a la gente en Europa nosotros tenemos muchos inmigrantes españoles italianos con mucha cultura de juntar setas entonces el problema surge cuando se confunden una con la otra que son muy difíciles de diferenciar en cambio esa es el hongo láminas verde de los parasoles dice Rolo de Chubut provincia digamos del sur de la Argentina dice acá comemos los hongos de pino que son muy aromáticos y ricos para ponerle a las comidas de olla bueno claro acá también yo a veces compro el hongo de pino disecado que es muy rico tiene hasta un aroma como a chocolate la verdad que es exquisito el hongo de pino sí acá el hongo de pino que se llama níscalo en Europa y en México el lactario es delicioso acá es uno de los pocos hongos silvestres que se vende a mansalva en las rutas los recolectores los hongueros los juntan en los pinares lo venden es de color naranja zanahoria tiene un sabor muy rico es curioso acá hay como una competencia entre chefs gourmet donde discuten cuál escabeche es mejor si el escabeche es del hongo de pino o el hongo de eucalipto que es uno de los hongos más consumidos en Uruguay mira y cómo es a tal punto consumido este hongo que es el hongo de eucalipto se llama Gimnopilus Junonius que hasta hace un tiempo no sabíamos que nos identificaba tanto en las guías del mundo en otras guías europeas asiáticas y demás el Gimnopilus Junonius también hay en Argentina me mandan fotos casi todos los días desde allí preguntándome sobre ese hongo figura como tóxico alucinógeno es un hongo que lo comen crudo en Japón que le llaman guaraitake o sea el hongo de la carcajada parece que les pega para el lado de la risa se babean los japoneses nosotros no lo comemos crudo le damos varios baños herbores de 20 minutos muy amargo tiene una carne muy amarga tiramos esa agua y después lo preparamos generalmente en escabeche yo creo que en ese proceso de cocción se liberan o se eliminan posibles toxinas o sustancias indigestas y bueno yo digo los uruguayos hemos domesticado a ese hongo eucalipto a tal punto que en una guía brasileña del señor micólogo Jefferson Mueller Tim él dice le pone como nombre popular cogumelo uruguayo bueno y acá se abre el capítulo de los hongos justamente alucinógenos el famoso cucumelo y tantos otros que debe haber bueno que se yo que se puede decir al respecto que se puede decir al respecto que bueno que están siendo totalmente tendencia mundial asociado fundamentalmente a una revalorización de su uso como medicinal y cuando decimos como medicinal tendríamos que explicar que bueno que han tenido mucha fama por el uso más bien recreativo como como porque son ricos en una sustancia que se llama silocibina cuando decimos cucumeno nos referimos principalmente a hongos del género silocibe que crecen son coprófilos se alimentan de bosta del estiércol en Uruguay hay mucho en Argentina también quizás no tan estudiados como están estudiados en otras regiones principalmente México donde tiene una cultura bueno donde los cucumelos saltaron la fama de la mano de la sabia María Sabina y lo que tiene la silocibina es una sustancia psicoactiva que se ha usado de forma recreativa para generar estados de alteración de conciencia distinto a lo recreativo a lo ritual ¿has probado vos alguno de estos hongos? ¿cómo perdón? ¿has probado algún hongo de estos alucinógenos? en tiempos atrás los probé y los probé muy mal sin poder hacer identificación te puedo decir y esto me da mucha vergüenza es decirlo que en realidad no tuve muy buena experiencia en esa primera vez pero también digo hoy que cuanto más uno sabe quizás hasta más temor me viene en cuanto a la propia identificación de los hongos en campo no estoy hablando de cultivo en campo yo creo que hay muchas especies de género silocibe que estamos estudiando y no todas tienen la misma cantidad o dosis es difícil calcular a nivel silvestre las dosis de la sustancia psicoactiva entonces vos no sabés tenés que tener mucho conocimiento de esa zeta en donde crece conocerla bien saber su especie para poder tener claro de cuánto te estás metiendo qué experiencia vas a vivir claro Paul Stammel por ejemplo en su primer viaje psicodélico tomó una barbaridad creo que él ahora calculaba que le habían dado y él no sabía bien de qué se trataba y se había tomado creo que 10 gramos era un viaje mucho más que heroico la dosis heroica es de 5 gramos bueno él había tomado un montón más más del doble terminó abrazado un árbol terminó abrazado un árbol viendo las estrellas como si fuera una cascada de luces maravillosa tuvo mucho miedo tuvo como la vida en muchos capítulos en pocos minutos entre otras cosas le sirvió mucho para corregir su tartamudez una persona que le costaba muchísimo hablar esa experiencia trascendental lo ayudó en su problema del habla lo que se está descubriendo ahora y voy ahora hacia lo medicinal ¿por qué son tendencias? es porque varios estudios que se han hecho se ha legalizado en algunos países bueno Holanda tiene también permisos de trabajo con psilocibina bueno en Gran Bretaña en parte de Estados Unidos se ha descubierto que en dosis controladas y en un marco terapéutico con un set and setting esos son términos que utilizan los psiquiatras o sea una preparación a la experiencia un conocer y un acompañamiento psicoterapéutico de lo que va a ser ese viaje trascendental necesita inmediatamente lo que se llama una integración o sea la vivencia que tiene el paciente para tratar ciertas afecciones las que han dado mucho más resultado es el tratamiento de las depresiones crónicas depresiones que no responden fácilmente a los fármacos convencionales ha ayudado muchísimo en cuadros de shock postraumático ansiedad bueno hay un montón de patologías en los cuales se han obtenido en laboratorio y en experiencia muy buenos resultados y es importantísima eso de la integración ahí está la gran diferencia con lo que hablábamos de lo recreativo donde bueno vas buscando otras cosas y otra cosa que también es muy tendencia en el uso de la psilocibina de los hongos psicoactivos para tratar depresiones y otras aflicciones fundamentalmente de salud mental es que se abren dos caminos muy distintos uno son las microdosis en las cuales mucha gente está probando y consumiendo y otra cosa son las macrodosis y si las vamos a definir son las microdosis son justamente como dice la palabra dosis muy bajas generalmente de una décima parte del gramo o sea 0,0 tanto 0,1 gramo 0,1 gramo 0,4 gramos sería una dosis mínima utilizada para microdosis que son no son psicoactivas en el sentido de alucinar nos genera un trastorno no funcional o sea las microdosis se están utilizando incluso en lugares de trabajo como en Silicon Valley para generar un estado como de atención de enfoque o sea se descubrió que en bajas dosis la psilocibina no genera una alteración de la percepción visual pero sí de lo que es la atención la concentración rendimiento cosas que obviamente quedan ligadas a lo productivo pero también a la introspección mira acá preguntan esa red que hablamos al principio que conecta árboles esa red de los micelios que está generando un concepto muy ecosistémico hoy miramos un monte de una forma muy diferente ya no pensamos en un monte como una acumulación de organismos todos desconectados los hongos lo que nos están permitiendo ver es que nada existe de a uno solo de que gran éxito de la vida está basado fundamentalmente en las asociaciones lo pensamos en los líquenes los líquenes son organismos totalmente resilientes y fuertes que crean vida donde no la hay entonces esta metáfora de la red cuando pensamos en esto a nivel de la psiquis también hay gente y hay especialistas que nos plantean que los hongos conectan redes mucho más allá de lo que es la naturaleza terrestre sino que también conectan esa red humana de la psiquis humana que interesante acá te leo algunas preguntas más preguntan ¿qué hongos son los Magic Mushroom que venden o que vendían en Amsterdam? bueno son exactamente lo que estamos hablando son los Silocibe Magic ¿no? hongos mágicos Magic Mushrooms se llama generalmente a los Silocibe los de cultivo principalmente Silocibe Cubensis es el más conocido que también se encuentra silvestre en la naturaleza bueno acá mencionan a Carlos Castaneda por esto que hablamos de los hongos y de México y Andrés Rivera dice ¿siempre el hongo es un invasor del árbol o la planta o puede ser beneficioso? saludo muy lindo el programa genial bueno ahí va ahí va el tema de cómo se alimentan los hongos estamos hablando un poco entreverado en cuanto a las formas de alimentarse pero cuando se alimenta de un árbol vivo obviamente estamos hablando que sería un hábito de parásito se alimenta tejidos vivos y le hace daño pero hay hongos cuando hablamos de las conexiones entre los árboles esos hongos se llaman micorrísticos o sea forman micorrisa la palabra mico el prefijo mico es hongo y risa raíz o sea una unión entre los filamentos del hongo y las raíces del árbol a tal punto que se genera beneficios para ambos por eso se habla de una simbiosis tipo mutualista ambos sacan un buen provecho o sea son totalmente beneficiosos se calcula por ejemplo que en esa unión esa malla que está en el suelo por cada metro de raíz de un árbol que está en esa asociación existe un kilómetro de filamentos microscópicos que hurgan en el suelo absorben nutrientes absorben agua e intercambian por los propios filamentos con el árbol y el árbol le da entre comillas a cambio porque no es intencional pero lo que es una cuestión de divulgación parte de lo que es el producto de la fotosíntesis de azúcares es como una tranza en realidad entre azúcares agua y nutrientes del suelo puede ser que el árbol yo he visto algunos árboles que se forman como nudos como si fuera un globo alrededor de una de las ramas que eso tiene que ver con la presencia de un hongo y como que el árbol bueno no siempre no siempre realmente la mayoría de las veces que lo vemos por lo menos en el arbolado urbano muchos de los árboles lo que tienen son agallas son defensas que tienen los tejidos vegetales del árbol a la invasión a veces de un insecto o de otro tipo de daño pero no necesariamente tiene que ser a un hongo hay gente que confunde mucho esos nódulos o esas formaciones esas agallas con un hongo muy utilizado a nivel medicinal del mundo que se llama chaga el chaga que no existe por lo menos no hay registro en el cono sur por lo tanto no tenemos existe en el hemisferio norte y es un hongo que tiene muchas propiedades medicinales y forma algo muy parecido a esas agallas pero que no estarían vinculadas las que vemos aquí a ese tipo de hongo lamentablemente bueno la última pregunta antes de despedirnos y después quiero por supuesto que hablemos del libro que vas a presentar acá en Buenos Aires dice el petiso ojudo que cuando iba de chico a la colonia de vacaciones a la pileta tenía hongos en los pies y acá me gusta este mensaje más allá de de bueno de lo simpático que pueda parecer que es la aparición en nuestro cuerpo de hongos que también eso ocurre el famoso hongo en la uña del dedo del pie los hongos entre los espacios entre los pliegues de los dedos ¿cómo es el vínculo de los hongos con nuestro cuerpo? bueno ahí tenemos un poco lo mismo que sucede con lo que estamos hablando con los árboles tenemos hongos que en realidad entre comillas nos parasitan o sea nos hacen daño se alimentan de parte del tejido humano en ese sentido los dermatofitos los famosos e incómodos hongos que combatimos a trucho y moche con antimicóticos son los que afectan la piel y viven en la piel y generan todo lo que ya sabemos que generan pero también tenemos hongos pensemos por ejemplo que uno de los grandes grupos de hongos microscópicos dentro del reino funghi son las levaduras de los cuales depende la fermentación en todo lo que es el mundo natural y que lo hemos llevado como una herramienta de trabajo a nivel industrial para muchos productos muchas veces decimos sin levadura o sea sin hongos no podríamos tener ni leche ni vino ni azúcar ni chocolate ni cerveza o sea en todos los productos fermentados tenemos como agentes biológicos a los hongos y en nuestro organismo tenemos hongos inviolantes en nuestro microbiota que cada vez hay más estudios del impacto que tiene y lo importante que es mantener como se utilizan palabras de la botánica así se flora bacteriana la flora intestinal la flora remite a los vegetales pero bueno tenemos una microbiota o sea una comunidad de hongos viviendo dentro de nuestros intestinos que facilitan el trabajo de digestión y además generan sustancias en nuestro organismo muchas de las cuales son tremendamente beneficiosas o sea a veces con la alimentación homogeneizada estructurada no controlada por nosotros mismos sino controlada por la industria alimentaria que generalmente una de las cosas que más sufre es el balance de la microbiota que es una coevolución pensemos que esos organismos bacterias y hongos en nuestro cuerpo vienen adaptándose a nuestro medio a nuestro medio ácido y demás durante miles de años o sea que su funcionamiento es una depuración escultórica un cincel que la evolución va trabajando para que las cosas funcionen como están y bueno en muy poco tiempo nosotros hemos tenido un gran desbalance por la forma de alimentación o sea que en realidad tenemos hongos beneficiosos que son parte de nuestro cuerpo y si además pensamos que evolutivamente estamos más cerca más cerca imposible claro Ale contanos un poco antes de despedirnos del libro tuyo que vas a presentar bien ahora lo que publicamos me invitó la editorial del Ateneo a publicar un libro que yo hice una investigación sobre huerta es un libro que bueno que da mucho material mucha información es un libro ilustrado tiene fichas en donde aparece cada uno de los vegetales a plantar una huerta con la indicación de cuándo la indicación de las formas mejores para hacerlo qué plantas amigas acompañan a la planta y le hacen bien cuáles no y además un recetario bueno es un libro muy querible en ese sentido y que además yo creo que como hablamos ahora del tema del alimento hoy tener una huerta en casa o tener una huerta vecinal o apostar a la producción de alimentos debe ser de los hechos más revolucionarios que podemos tener en esta sociedad globalizada y dominada justamente por internacionales tan poderosas o sea poder dominar el alimento es la batalla más independentista que podemos tener en cuanto a nuestra salud futura entonces bueno voy a presentar ese libro de huerta en el stand número 916 el pabellón verde en la feria del libro el 29 de abril el sábado a las 17 horas así que bueno que bueno y que arrimarse soy especialista en hongos también así que yo sé que hay muchas personas que me han escrito y me encantaría conocerlas y obviamente hablar de hongos también bueno la verdad estoy muy contento de poder haberte encontrado de haber charlado me encanta me encanta cómo explicás las cosas y bueno y en el futuro ojalá que podamos tener una nueva charla sobre sobre hongos o sobre otros temas porque veo que sos un biólogo muy capacitado y percibo claramente que sos un apasionado de tu de tu profesión de tu laburo totalmente a mí me gusta muchísimo lo que hago hice soy diseñador gráfico entonces este siempre he tenido un enlace muy fuerte entre la visión de diseño la forma de presentar la información con el hecho de la investigación me gusta diseñar mis libros y el diseño es parte de la paleta de la propuesta narrativa y yo lo que quería decirles eso cuando lo dijiste de pasión el reino de los ojos sigue siendo uno de los reinos más desconocidos conocemos desde un 5 a un 10% de las especies que habitan el planeta y para mí lo desconocido es realmente un lugar muy misterioso y que solamente accedes con una mente aventurera o sea que la curiosidad y la pasión son las herramientas de trabajo más formidables una maravilla bueno cerramos esta charla agradeciéndote hemos hablado con Alejandro Sequeira que está en Montevideo Uruguay y nos despedimos y nos vamos a despedir con una música de una cantante y compositora allá de Tus Pagos con la señorita Tadei que tiene esta linda canción llamada Hongos Alucinógenos te mando un abrazo grande muchas gracias Rojo un placer chau hasta pronto hongos alucinógenos hongos alucinógenos chau Gracias.